Cunde el absoluto pánico en Bitcoin con un día de caídas de más de un 8%, que se salvaba al finalizar la jornada con una subida que al menos nos sacaba del área de peligro. Como estáis viendo ahora mismo por pantalla, nos encontramos muy 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 cerca de esta zona de peligro, pero ese no es el principal problema. El principal problema es que si nos acercamos y hacemos un poquito más de zoom, estamos viendo como en estos momentos ya habríamos atravesado esa zona de peligro, lo cual nos indica una gran debilidad en Bitcoin. No solo eso, sino que la estructura de acumulación de la que hemos estado hablando durante estos últimos días ahora mismo ha perdido gran parte de su significado. ¿Por qué? Porque se basaba en máximos y mínimos ascendentes. Y con este pedazo de cañonazo a la parte baja, esos mínimos ascendentes han dejado de ocurrir. Ahora mismo la estructura de Bitcoin está bastante complicada. Se ha quitado toda la ilusión que se podía llegar a tener por una acumulación. Y el día de hoy vamos a barajar los siguientes y diferentes escenarios que podríamos llegar a tener para volver otra vez con buen cauce, con buen pie a una nueva acumulación y que todo esto culminase de una manera positiva. Porque ahora mismo y con este machetazo que hemos tenido, aunque hemos subido, como se puede llegar a ver por pantalla, por encima de la zona de peligro, no es que nos vayamos a desplomar a 50.000, pero no tenemos una fortaleza que nos acompañe. ¿Sabéis lo único que nos puede salvar en estos momentos? Bueno, tener una acumulación que se va a alargar en mucho más tiempo. Ahora mismo por pantalla estáis viendo lo que sería una acumulación Wyckoff de manual. Ya sabéis, los manuales no existen, no son perfectos. ¿Y en qué se basa? En estar lateralizando nuestra primera fase y luego, como hemos visto, un primer ST que rompe la zona de mínimos se pone a tontear hasta la parte alta y te mete un cañonazo que rompe la zona de mínimos. Al final, lo que nos importa de todo esto, porque es muy complicado tener algo que funcione de manual, necesitaríamos, número uno, que en el momento que se rompa la zona de mínimos y volvamos al área de valor, hacemos este típico movimiento nube, que todos los máximos y mínimos vayan siendo cada vez más ascendentes. Ahora mismo, ¿qué es lo que hemos tenido? Número uno, hemos estado tonteando con el precio en esta zona. Número dos, rompimos la parte baja que teníamos de todo el rango que llevábamos. Número tres, hemos ido a tontear con la parte alta. Si es verdad, no va a ser de manual, no va a ser de libro, como hemos visto en esta explicación de por aquí. Tiene que haber diferentes cosas, como puede ser, bueno, que no tienen por qué tocar la zona de máximos, pero hemos tocado la parte alta. ¿Y ahora qué es lo que estamos teniendo? Una bajada bastante increíble. ¿Qué es lo que necesitaríamos en estos momentos? Pues señores, al igual que como se puede llegar a ver por pantalla, necesitamos que en el momento que se rompa la zona de mínimos haya un movimiento nube. Ahora mismo, Bitcoin está demostrando una muy fuerte debilidad. Esto es debilidad. Vamos a ser objetivos con el precio de Bitcoin. Aunque queramos que suba, aunque queramos que haya halving, aunque queramos que haya un montón de cosas, hay que ver las cosas poquito a poquito e ir con nuestras confirmaciones. Y en estos momentos, lo único que estamos viendo es que el precio de Bitcoin ha desplomado absolutamente todo lo que habría subido en anterioridad. La única cosa positiva que tiene es que, bueno, se encuentra por encima del área de peligro. Ahora, aquí hemos puesto nuestra línea moteada para que empecemos a saber cuáles son las zonas de mínimos. Como hemos visto, una acumulación de libro. Esto no descartaría que sigamos una acumulación, pero necesitamos muchas confirmaciones para que eso pase. Número 1, hoy estaría muy bien una ruptura de mínimos y movimiento nube. Esto sería el primer paso que necesitamos sí o sí. Necesitamos, número 1, que nos rompa la zona de los 56.000, 57.000 dólares y que luego suba por encima de la zona de los 62.000 dólares. Ahora mismo es pedirle mucho a Bitcoin, predecir mucho el movimiento, cuando lo que estamos teniendo son malas noticias. Por ahora nos va a tocar una semana de sufrir, de ver qué es lo que hace el precio de Bitcoin y aguantarlo con todas sus consecuencias. Ahora mismo en estos momentos tenéis por pantalla las diferentes ocasiones en las que hemos tenido diferente miedo por la distribución de los Bitcoins de MTGOX. Recordar, MTGOX no es ni la primera ni la última vez de la que vamos a escuchar hablar. Teníamos ese mismo dato de que iba a empezar su distribución de monedas, tanto el 6 de marzo, tanto el 22 de noviembre y el 23 de junio. Estamos hablando de ya casi un año, más de un año de todas estas ocasiones que han pasado. Y si nos damos cuenta, en todo momento o nos han indicado prácticamente un suelo muy cercano, o el precio lo ha totalmente ignorado y ha seguido subiendo. Estas noticias de MTGOX ya han ocurrido en diferentes ocasiones. Y ahora tenemos que la noticia nos habría caído en esta vela después de llevar dos semanas de caídas. Y es que no es el único food que estamos teniendo por el mercado, sino que el gobierno alemán continúa vendiendo, pero continúa vendiendo muy lento. Por eso digo, es más miedo que otra cosa. ¿De qué estamos hablando en estos momentos? El gobierno alemán tiene 3.000 millones de dólares en Bitcoin. Por ahora se sabe con certeza que han vendido 200 millones. Y el día de hoy han vendido una adicional de 24 millones de dólares. En total no han vendido ni el 10% de todo el dinero que tienen. Y el día de hoy no han vendido ni el 1% de todas las reservas que tienen. Lo que se estaría haciendo con esta noticia, principalmente, o a mi manera de ver con estos pocos Bitcoins que están vendiendo, es intentar meter miedo al mercado. Y ya ahora mismo parece que lo han conseguido. Llevamos dos de semanas, todas de caídas, 17 días, que en total se habría culminado de máximo a mínimo con una caída, un retroceso de un 20% sin ningún tipo de rebote. Ahora mismo lo que necesitamos para Bitcoin es que no pierda el área de valor donde ha estado lateralizando. Necesitamos que siga en esta zona y que al igual que ha hecho en anterioridad, evite la zona de peligro. Porque perder esa zona, señores, si nos pierde esta zona, es para ir a mínimos, intentar hacer ese movimiento nube, o ni siquiera hacer el movimiento nube, y ponerse a lateralizar por aquí abajo, que sería incluso el escenario más bajista de todos. Y ahora vamos con un indicador que nos muestra cómo están los vendedores en estos momentos, cuánta actividad tienen y cómo de fuertes se encuentran. Y lo que estamos viendo, y miradlo por pantalla, es un indicador que nos muestra cómo van los suelos, cómo van los techos. Cuando nos encontramos en puro fomo, en la zona de máximos, tenemos aquí que todo estaba totalmente rojo, amarillento, con una gran fuerza, un mapa de calor muy importante, que lo que nos indica es que los vendedores están muy, muy activos. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Ir metiendo poco a poco órdenes de venta a mercado, órdenes de venta al límite, órdenes de venta en general. Lo que estaban haciendo es ponerse a vender a saco. Y es que en estos momentos, señores, después de haber estado prácticamente dos meses totalmente neutrales, habríamos entrado en el área de que no hay vendedores. En estos momentos, el precio de Bitcoin habría llegado al punto en el que las fuerzas vendedoras estarían totalmente exhaustadas. Ya no queda nada, ya no queda nadie que se esté poniendo a hacer diferentes ventas. Mirad lo que pasaba la última vez que nos encontrábamos en este punto. Nos encontrábamos en la zona de los 28.000 dólares, cuando veíamos que la fuerza vendedora era prácticamente nula, ya no se encontraba en el mercado, y rápidamente después de eso, Bitcoin prácticamente siguió subiendo sin retroceso, hasta que empezó a encontrarse algo de resistencia. Y sobre todo luego ya una resistencia mayor. En estos momentos, la fuerza vendedora ya prácticamente estaría desapareciendo. Lo que falta ver, y aquí es lo importante, porque que se quite la fuerza vendedora puede ser un dato positivo. Lo que nos interesa ahora es que aparezca de nuevo una fuerza compradora. Porque si los vendedores no quieren vender, pero los compradores tampoco quieren comprar, no vamos a ningún lado. Con ello ahora vamos a pasar con el gráfico de 4 horas, un poquito más a corto plazo, y ver qué es lo que pasa en el apartado de futuros. Pero vayamos con el gráfico diario un momento para explicar la última conclusión que tenemos con el análisis. Ahora mismo, señores, con este último movimiento que hemos tenido tan fuerte, la acumulación de la que hemos estado hablando estos días, si lo veis, la he quitado de la parte de arriba como la tenemos marcada. Ha desaparecido. Este movimiento nos ha fastidiado. Ha roto la acumulación de la que llevamos hablando todos estos días. Hay que ser totalmente objetivo, y cuando un escenario ya no se puede contemplar, intentar buscar un nuevo escenario. Como hemos hablado, ¿cuáles son los próximos escenarios que podemos ver a nivel positivo? Y a nivel, obviamente, bajista. A nivel positivo, ¿qué es lo que deberíamos de buscar? Una ruptura de mínimos que acabe en un movimiento en V. Y solamente, y aquí está lo importante, cuando nos confirme estar por encima de los 62.000, es cuando compras. No compras aquí, intentando predecir qué es lo que va a hacer Bitcoin. O al menos yo no lo voy a hacer. Si vosotros tenéis otra estrategia, allá vosotros. Pero no vas a intentar predecir, sino cuando ya tienes la confirmación, compras. Cuando nos encontramos en este movimiento, e hicimos este movimiento en V, señores, ¿dónde creéis que compré yo? Yo compré en futuros aquí. Justo después de haber demostrado esa gran fortaleza que nos estaba mostrando. Ahora mismo, obviamente, pues bueno, ya se nos habría quedado un poco más abajo. No hace falta asustarse en ningún caso, y más si tienen los stop loss bien puestos. Ese sería el escenario alcista. Otro escenario alcista que podríamos tener es que no hay ninguna liquidación de la zona de mínimos, y de repente el precio hace así. Señores, ¿qué confirmaciones más alcistas se querrían llegar a tener si volvemos a superar la caja amarilla? Pensad una cosa, y es que si hay algún retroceso para seguir cayendo, en ningún momento debería de superar la caja amarilla que tenemos por arriba. Ese es el dato importante de todo esto. Superar la caja amarilla sería otra de las razones por la cual nos pondríamos alcistas. Pero claro, las confirmaciones se nos quedarían muy altas. Quiere decir, tú puedes empezar a tomar acción sobre el precio pues ya bastante arriba, la verdad. No sería algo que nos saldría muy rentable. Luego, por el otro lado, tenemos la fase de la distribución. Tenemos el apartado negativo, el apartado más bajista de todo este movimiento, que que no hayamos alcanzado esa zona de máximos simplemente significa que los compradores se han quedado sin fuerzas, creando así una divergencia de ventas que ha culminado en una distribución. Si ahora mismo nosotros pensamos en un escenario bajista, lo que tendríamos que estar pensando es que, al igual que cuando estamos en un escenario alcista, lo que necesitamos es que mínimos y máximos vayan a favor de la tendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien piensa que el precio va a ir a 50.000 dólares, por ejemplo, o alguna persona de vosotros tiene abierto a algún corto, lo que tendría que hacer es tener cuidado y cuando los máximos y los mínimos ya no sean bajistas, eliminar ese corto. Quiero decir, si el precio hace lo que estáis viendo por pantalla, tendríamos un máximo más bajista, un mínimo más bajista, etcétera, lo que sería una tendencia bajista poco a poco. Ahora, imaginar que nos encontramos con el caso en el cual el precio hace algo así. Si tenemos un movimiento en el cual pasamos a mínimo más bajista, máximo más bajista, etcétera, y luego ya el precio automáticamente nos la lía y nos rompe la estructura, no se puede tener un corto abierto en esa situación bajo ningún concepto, porque estamos viendo por pantalla un cambio estructural. Ahora, nos bajamos a un gráfico de una hora y luego vamos a pasar durante un solo segundo a un gráfico de 15 minutos antes de acabar el vídeo. Y es que, señores, cada vez esto se está liando aún más. En estos momentos, las liquidaciones, el Open Interés de los futuros se habría ido al absoluto garete. Habrían liquidado largos, liquidado largos, y ahora habrían liquidado cortos. Están liquidando a todo el mundo. En estos momentos podemos ver como todo este Open Interés, lo único que habría estado haciendo es descender por debajo de, bueno, los últimos precios que hemos tenido de Open Interés. Estaría bastante por debajo de esa zona. Eso es algo positivo, digámoslo así, porque no necesitaríamos tener a los futuros tan activos. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Lo que estamos teniendo, el Funding Rate sigue estando bajista. Observad por pantalla como, durante estas últimas horas de la caída, habría estado todo totalmente rojo, habría estado con un Funding Rate negativo. Ya hemos explicado en los anteriores vídeos qué significa eso. Significa que o hay muchos cortos abiertos o el spot está comprando. Y lo hemos tenido ya en diferentes ocasiones. Todo esto que estáis viendo que es simplemente Funding Rate, que se nos queda rojo, son pequeñas pistas de que un suelo va a estar dentro de lo que cabe cerca del mercado. Al igual que cuando nos encontramos justo lo opuesto. Volvamos a ver rápidamente, en un gráfico un poquito más grande, como cuando tenemos este Funding Rate tan bajista, significa que hay suelo, y cuando tenemos un Funding Rate tan alcista, mirad este pedazo de pico que tuvimos, lo que teníamos era un techo. Un Funding Rate alcista, tenemos techo. ¿Y qué es lo que hemos tenido en otras ocasiones? Podemos echarnos un poquito para atrás, lo vemos aquí por pantalla. Un Funding Rate muy bajista, tenemos suelo. Un Funding Rate muy bajista, tenemos suelo y el precio sigue subiendo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Lo estamos viendo por pantalla. Ahora mismo el Funding Rate está bastante bajista. A lo mejor no acaba de bajar ahora mismo, pero nos está empezando a dar unas primeras pistas de que, señores, algo puede caer más, pero se están cebando con el miedo. Y ya lo último que quería ver es simplemente 15 minutos, que en este caso lo estamos operando con el indicador que tenemos para el canal VIP. En este caso, recordad, lo hablábamos el día de ayer, que teníamos un directo para todos en exclusiva. En el momento que veáis este vídeo, yo estaré por allí. Vamos a estar en la tarde española. Entonces, si no lo veis muy tarde, os podéis pasar. Tenéis justo abajo el link en la descripción en el cual hemos dado esta entrada de manera pública para todos vosotros. Es simplemente un indicador que, como se puede llegar a ver en estos momentos, y va cambiando obviamente todas las semanas, tiene un 50% de acierto. ¿Qué dirás? Bueno, es poco el 50% de acierto. Sí, tiene un 50% de acierto con un ratio 1 a 2. Quiere decir, cuando pierdes 100 dólares, ganas 200. Y total, un 50% de acierto, hace que sea una estrategia totalmente rentable y que en este caso hemos podido llegar a automatizar. Recordad que este indicador está disponible para todos vosotros, todos los que queráis apoyar al canal. Obviamente, os estoy enseñando esta captura ahora mismo en el vídeo. Recordad meteros en el canal de Telegram porque hay actualizaciones. Si el precio hace algún movimiento, hace algo que ocurra, nosotros tenemos actualizaciones. Esto va cambiando. No todo es totalmente automatizado. Hay pequeñas modificaciones que son a nivel humano y que solamente las estamos comentando en vivo y en directo para todos aquellos que se quieran unir. Así que cualquier cosa, duda o problema que tengáis, me la podéis comentar por Telegram. Espero que os haya gustado el vídeo. Veamos qué es lo que hace Bitcoin en estos últimos días. Pero recordad una cosa importante. El funding rate cada vez está más bajista y cuando está así, nos marca suelos. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!